Una bala atravesó la puerta de su camioneta, su portátil e incluso rozó una de sus piernas. Así lo cuenta la influencer Andrea Valdiri y su esposo Felipe Zaruma. Todo sucedió el pasado 6 de mayo en San Onofre, Sucre. Nosotros íbamos en el carro, íbamos con los vidrios arriba y vemos las tres personas que están ahí, que tenían una pistola. Nosotros dijimos, no, siga, que él de pronto se corre. Cuando nosotros le damos más duro, el man se mete. Nosotros no escuchamos como tan los días, como al kilómetro había una base de militares. Yo abro la puerta, busco y el palazo como que le rozó por el pantalón. De hecho, le hizo un hueco al pantalón. Estuvimos cerca de algo terriblemente. La pareja se encontraba de descanso luego de su despampanante boda. Y aunque en principio creyeron que el ataque fue orquestado por miembros del paro armado, la influencer no descarta que podría tratarse de un atentado. Yo pienso que Dios me dio una segunda oportunidad. Y yo digo que esto fue como estudiado, porque no concuerda la hora de salida que nos dicen a nosotros y la hora que salió la caravana militar. Por las horas no concuerdan, las salidas no concuerdan, ni nada concordaba. Yo dije, esto no es normal. Yo siento que lo que eran, como que querían, que nosotros nos despegáramos de la caravana y ellos poder aprovechar la situación en ese momento. Valdiri, junto a sus abogados, aseguran que algunos delincuentes comunes se aprovechan de la situación del país para cometer actos delictivos y confirmaron que ya tienen pistas de los posibles responsables. Dos, seis abogados trabajando en esto. Debemos de cuidarnos porque pueden ser personas cercanas, personas que estaban trabajando con nosotros, personas de la calle. Tenemos dos personas en mente, tenemos dos personas en mente. Pero eso sí no me dejan hablar por cuestiones de seguridad. Aunque el percance los puso en jaque, no quieren que este episodio les apague la llama del amor. Nuestro matrimonio hemos estado súper felices. Entonces yo siento que cuando esa persona llega, es de primero tu amigo, tu mejor amigo que sabe todo. La vida me mostró una mujer hermosa, una mujer que amo. Y me siento tan seguro que dije, voy a casarme. Andrea y Felipe dicen que tienen varios planes empresariales juntos. Incluso nos revelaron en exclusiva que esperan montar la mejor productora audiovisual del país. Desde Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo.